Mi hija Hanna padecía ahogos nocturnos. Llamó al consultorio de Dos Ríos. Del consultorio de Dos Ríos le dijeron que la llamarían del médico del ABS de Argentina. Y tardaron dos semanas en llamarla. Luego le dieron visita al otorrino. Y le dieron visita un mes después. La visitaron en el hospital de Matarón. La miró con una cámara en la nariz y le dijo que suponía que era por una alergia y que la llamarían para darle hora para un análisis de sangre. Y que el resultado se lo darían por una llamada. Le dieron unas pastillas y le dieron avanes. Esto fue el 27 de febrero. Por SMS le dieron visita para la analítica para septiembre. Le darían una llamada y le darían el resultado una semana después. Mi hija ha sido asmática hasta los 16 años, desde los 4 meses.